Qué bonito es Chihuahua, pero también es muy rico. Soy el chef Oscar Cortazar del restaurante La Cocinería y hoy vamos a hacer una receta muy sencilla, pero muy rica y muy famosa dentro y fuera de nuestro estado. La receta es la machácala mexicana, muchos de ustedes la conocen y a lo mejor no saben lo fácil que es prepararla, ¿no? Lo único que necesitamos es machaca, obviamente del estado de Chihuahua, jitomate picado, chile serrano o chile jalapeño picado y cebolla picada. A mí me gusta utilizar cebolla morada, puedo utilizar cebolla blanca sin problema y pueden utilizarla para hacerse un burrito, pueden agregarle huevo y hacer machaca con huevo como desayuno. En fin, es un platillo muy fácil de hacer y muy rico también. Entonces empezamos solo agregando un poco de aceite al sartén. Vamos a guisar la cebolla y el chile jalapeño o serrano. En esta ocasión estamos utilizando serrano. Obviamente la cantidad de chile, pues esa discreción del comensal, ¿no? Entre más chile, más picoso y cada quien tiene sus diferentes gustos. A mí me gusta guardar el jitomate hasta el final, ya que si lo agregamos junto con la cebolla y el chile, se va a deshacer demasiado. Entonces, a mí me gusta que se sienta el cubito de jitomate y no que se haga una pasta dentro del guiso este, ¿no? Este es un vegetal que tolera menos el calor que la cebolla y el chile. Entonces lo vamos a agregar inclusive después de agregar la machaca a nuestro sartén. Bueno, después de guisar un poco nuestra cebolla y nuestro chile, agregamos la machaca. Y guisamos un poco también. Una vez que ya está humedecida, se podría decir, nuestra machaca, agregamos un poco de jitomate. Esta receta inclusive no necesita ni sal, debido a que la machaca en sí ya es un poco salada, debido al proceso de deshidratación. Hay gente que después de este paso agrega un poco de chile picado, diré licuado, perdón. Puedes agregar un poco de puré de jitomate o a lo mejor un poco de chipotle licuado para dar un poco más de sabor y picor, ¿no? Pero tradicionalmente, así es la receta de la machaca a la mexicana. Muy sencilla. Los invito a cocinar esta y otras recetas del estado de Chihuahua. Soy el chef Oscar Cortazar. Gracias por estar conmigo. Chihuahua es muy bonito, pero también es muy rico. Gracias. 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 Gracias.